Signatured es la forma más fácil de firmar documentos online, con plena validez legal y sin tener que instalar ninguna aplicación. En sólo tres pasos, puedes firmar cualquier documento con un proceso de firma rápido y eficaz. Tan sólo tienes que abrir tu correo electrónico, hacer clic en Ver documento y firmarlo con tu dedo índice. En menos de 30 segundos, habrás firmado un documento de forma legal y cumpliendo con la normativa más exigente de la Unión Europea. Signatured. Firma y gestión de documentos totalmente digital.